La fuerte lluvia que asustó a nuestro país dejó como resultado varios accidentes de tránsito, árboles caídos y un poste de la red de telefonía que dañó una subdelegación de la Policía Nacional Civil. El gobierno presentó el plan de fomento de producción de maíz, con lo que prevén incrementar la cosecha en el 2012 y dejar atrás las importaciones para volver a El Salvador autosostenible. Un presunto pandillero de la Mara 18 fue asesinado esta mañana en la entrada principal de la colonia Los Alpes, carretera antigua Zacatecoluca, en San Marcos. La víctima fue identificada como Óscar Antonio Palacios Córdoba, de 18 años de edad. El exministro de Salud, Guillermo Maza Virizuela, procesado por presunta corrupción, se entregó esta tarde en el Tribunal Segundo de Instrucción de San Salvador, después que la Cámara Segunda de lo Penal ordenara su recaptura por actos arbitrarios que habría cometido entre el 1 de junio de 2004 a junio de 2009. De nuevo, las fuerzas especiales de nuestro país ganaron la octava edición de los ejercicios militares que se realizaron en El Salvador desde el pasado 15 de junio. Las pruebas incluyeron las de francotirador, asalto y destreza aérea. Según el Ministerio de Economía, la decisión de Avanza de no entregar el subsidio al gas propano a quienes no cuenten con una cuenta bancaria a partir del 1 de julio, no afectará el proceso, ya que encuentran en la actualidad con 186 puntos de pago a nivel nacional, además de la banca estatal. Y el Ejecutivo podría solicitar una prórroga de un año para que entre en vigencia el seguro obligatorio de daños a terceros, mientras que algunas fracciones legislativas hablan de seis meses.